M.C.C.A.C. M.C.A.C. Si te gusta el rap, ten al carito de M.C.C. M.C.A.C. Si te gusta el funk y te gusta el rap, ten al carito de M.C.C. M.C.A.C. 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 Con los rapes madrileños no podrás parar y no te preocupes Si no tienes citero, si no tienes pa' pagarte fin de semana entero Venga tío, no te pares, no me seas rata Recuerda que en mi yata las cosas son baratas Porque solo son el día y tú tienes que disfrutarlo Para cuando llegue el lunes fácil es aportarlo Venga tío, venga tío, venga tío, venga tío Venga tío, 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 venga t Si te gusta el funky y te gusta el rap, ven algarito de MC Prank.